¡Suscríbete al canal! 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 Tranquilo, no le va a doler. Confíese, ¿qué es lo que más teme al ir al dentista? En Salud Dental Blanco cuidamos su boca y su bolsillo. Y con las últimas tecnologías, venga a conocernos, sin miedo. ¡Buenos días desde las mañanas, Kiss. ¡Hora de despertarse! Estamos aquí para que arranques el día con una sonrisa, con la mejor música, con toda la información... Y con el mejor humor y con el mejor humor y un poquito de jamón, fenómeno. Cada mañana, de 6 a 11. Hit TV es la cadena de televisión musical líder en Madrid. Dos millones de madrileños han visto Hit TV. Si quieres que te vean dos millones de madrileños, anúnciate en Hit TV. ¿Tienes algo más divertido? Eso. Eso significa doble espresso para mí. Ahora para su sistema Nespresso, Royal, Café Royal. Ecoluz, Ecoluz, iluminamos tu vida. Ecoluz, Ecoluz, una mejor selección. Ecoluz, Ecoluz, los últimos diseños. Ecoluz, Ecoluz, somos la luz de su hogar. Restaurante Lavadilla, calle Puente Arias, número 1, 28002, Madrid. Metro Cercano, Cartagena y Prosperidad. Ven y visítanos. Estás pensando en hacer un máster internacional, pero ¿no tienes nivel de inglés? Baugen Systems y Schiller International University te invitan a asistir al Open Day Seminario. Abre tu futuro al empleo. En este encuentro tendrás la oportunidad de conocer más sobre nuestros programas y sistemas de formación. Abre tu futuro al mercado internacional. Open Day, miércoles 13 de noviembre, de 19 a 20, 30 horas, en Schiller International University, calle Joaquín Costa, número 20, Madrid. Inscríbete al evento en el teléfono 91-448-2488. 91-448-2488. Abre tu futuro al mercado internacional. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally Boom on like the way we rock it So don't stop And under the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting too close When we move, well you already know So just to love you Just to love you Nothing I can see but you When you dance, dance, dance Feel good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on, all those things I shouldn't do But you dance, dance, dance Ain't nobody leaving, so keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance Come on Ooh, it's something magical It's in the air, it's in my blood It's rushing on I don't need no reason Don't need control I fly so high, no ceiling when I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally Boom on like the way we rock it So don't stop by Open the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move where you already know So just an object Just an object Nothing I can see but you When you dance, dance, dance Feel good, good creeping up on you So just dance, dance, dance All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So keep dancing Come on ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!